Oye, ¿quieres que te diga algo? Olvídate de otras rebajas, ven a Galerías, porque ahora la calidad tiene un precio muchísimo mejor, un 25% más de descuento. Fíjate, por cada 8.000 pesetas de compra, 2.000 de regalo en dinero Galerías. ¿Pero qué pasa con Galerías? Cosas mías. Ahora, en Galerías Preciados, encontrarán auténtico regalo de Reyes, un 20% de descuento en alta peletería, pisones, zorros y además con 24 meses para pagar sin entrada. Solo para nuestros clientes y solo en Galerías. Te vamos a dar pie para que tengas la piel al alcance de tu mano. Tócala, siéntela, póntela, llévatela sin entrada, pagala hasta en 24 meses, pero disfrútala toda la vida. Ponte de piel, anda, ven a Galerías.